Luego de que corriera como lumbre la noticia de que Enrique Peña Nieto estaba saliendo con una exuberante modelo, una gran cantidad de internautas no paró de señalar a Angélica Rivera como «cornuda», sin embargo, otros explicaron que era evidente que ya estaban separados desde mucho antes y solo guardaban las apariencias. Tal parece que la gaviota no pudo más con los señalamientos y, para apaciguar los ánimos, decidió hacer público que ya estaba separada de Enrique Peña Nieto y que incluso ya estaba tramitado el divorcio con el siguiente mensaje, «Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme a mi esposo, siempre le entregue con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre». Sí. Este hecho era ya un rumor a voces, sin embargo, quienes se aventuraron a decir que eso se haría realidad desde antes fueron varios astrólogos, entre ellos la famosa Moni Vidente, quien está celebrando una nueva predicción cumplida. En días pasados, Moni dijo lo siguiente respecto al matrimonio de Enrique y Angélica, «Si lo veo que ya está divorciado de Angélica, de la gaviota. Yo creo que ya se separaron o que traen el trámite en cuestiones de divorcio y que la gaviota se va a vivir a Los Ángeles y que Enrique va a seguir viviendo ahí, en Toluca». Aunque a muchos les pareció sorprendente la agudeza mágica de Moni Vidente, una enorme cantidad de usuarios señaló que no contaba la predicción si era algo que ya se sabía desde sus inicios. «Ja ja ja ja, eso lo supimos desde que se casó, fue un montaje de Televisa para favorecer a Peña, eso hasta yo lo predigo. Ya sabíamos que era una boda falsa, fucking Sherlock, sick». Con información de la neta noticias y canal oficial Moni Vidente anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Triste en Colombia. ¡Gracias!